Que culpa tengo de creerte María, de que tú seas el amor de mis amores, que culpa tengo de creerte María, que culpa tengo de que yo te adore. Que culpa tengo de creerte María, de que por ti mi corazón siga latiendo, que tú seas el amor de mi vida, de que te quieras como yo te quiero. María María, si no me quieres no me importa María, yo con creerte simplemente me conformo, aunque no quieras que te quieras de creerte, porque nací para orarte y te adoro.